Uno de los máximos galardones para un artista es sin duda quedar inmortalizado en el Paseo de las Estrellas de Hollywood. Y para don Vicente Fernández, que ha ganado Grammys y ha recibido un sinfín de premios, llegar a estar a la par de Frank Sinatra y recibir en los 90s una estrella en Hollywood, lo convirtió en una leyenda de nuestra música ranchera. Ana Martínez Holler, de la Cámara de Comercio en Hollywood, recuerda el día que Vicente Fernández logró esta distinción. Bueno, fue en 1998, el Día de los Veteranos, 11-11-98. Y pues no pensábamos que iba a haber mucha gente, era un día libre de trabajo, pero vinieron un montón de personas. Casi, bueno, 4 mil personas que fue el record de una ceremonia. Y ese record lo tuvo él por más de 20 años y luego en 2017 Selena le ganó con 500 personas más. Vicente Fernández, quien llevó la música mexicana por todo el mundo, también cuenta con su día especial en Los Ángeles, California, todos los 11 del mes 11. Muy contento y luego lo tuvimos que sacar porque nos estábamos asustando porque había tanta gente. Y lo pusieron, ya había terminado la ceremonia y lo pusimos en un limo y luego él salió de arriba del limo de la ventana de arriba y mi security, bájate, bájate. Ay no, eran unas carcajadas, pero él estaba feliz. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero. Definitivamente nuestro charro de Huentitán traspasó fronteras con su música, dejando huella en colegas de la talla de Don Heraclio de los Huracanes del Norte, quien recuerda que ese momento de la develación de la estrella de Don Vicente Fernández marcó su vida. La de Don Vicente Fernández, en ese momento yo estaba muy emocionado, o sea, nomás pensando en cómo se sentía Vicente y que tenemos un artista que sabemos que todo el mundo, sabemos que es el cantante de México, el representante de la música mexicana, el de mariachi, ¿no? Entonces cuando le dio la estrella, pues yo dije, ese señor va a ser inmortal. Él abrió las puertas para gente como Pepe Aguilar, los Tigres del Norte y pues mucho más cantantes latinos, mexicanos. ¡Pepe! 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 ¡Pepe!